Amor Violento Amor Violento Cuando por primera vez te vi Supe que el cielo era para ti Para mí Y para ti Para mí Nunca más podré dormir Nunca más podré soñar Con nadie que no seas tú Gastaré toda mi vida He comprado la tuya Gastaré toda mi vida En más Mucho más, mucho más El amor tendrá que esperar Un buen rato para descansar De tú y de mí De tú y de mí De tú y de mí Gastaré toda mi vida Gastaré toda mi vida No más 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 Bueno Bueno Primero que todo Niños En la descripción del video Está el link De la partitura Para que la puedan descargar Para que la puedan descargar Si no sabe leer tablatura No se preocupen También va a estar el link Donde enseñó cómo leer A nivel básico La tablatura Cuando vean la tablatura Se van a dar cuenta De que hay tres guitarras En este arreglo De la canción No es como la canción original Es un arreglo Para ese último básico Un poco más sencillo Y que las guitarras Están separadas por niveles El guitarra Nivel número 1 Es un poco más compleja El nivel número 2 Que es la de este video Es un poco más sencilla De tocar Solamente vamos a utilizar Dos cuerdas Al mismo tiempo Ya No vamos a tocar Todas las cuerdas Al mismo tiempo Como en la guitarra 1 Entonces Lo otro que Al ver la partitura Tenemos que darnos cuenta Es que Arriba dice Estructura Y sale una serie De un listado De secciones De la canción Y un orden Ese es el orden En que las secciones Se tienen que ir tocando Y las secciones Si ustedes ven En la tablatura Arriba de De la guitarra 1 Hay un Hay un cuadradito Con el nombre De la sección Que dice intro Verso Etcétera Ok Ahora Los espacios Que nos vamos a mover Durante la canción Son El Vamos a utilizar Las últimas Cuatro cuerdas Tres cuerdas En toda la canción Ya En algunos momentos Vamos a utilizar La quinta Y la cuarta Y la gran mayoría Con la sexta Y la quinta Y siempre es La misma figura Que vamos moviendo Esa figura es Una cuerda grave Y el siguiente dedo Va a tocar la cuerda De Una cuerda más aguda Pero saltándonos Un espacio O sea Si estoy En el espacio 5 De la cuerda 6 El otro dedo Va a estar Una cuerda más abajo Saltándome un espacio Es decir En la cuerda 5 En el espacio 7 Si es que en la cuerda 6 estoy en el espacio 5 Ok Y esa figura En la que yo me voy Moviendo A través del mástil Entonces Partamos La intro Utilizamos Las siguientes notas Espacio 5 De la cuerda 6 Espacio 7 El ritmo Con el que vamos a tocar La gran mayoría De la canción es este Ya Tan 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 Ok Entonces En la intro Hacemos las notas Que ya había dicho 3 golpes Uno cortito y otro largo Largo Cortito largo Luego Espacio 7 En la sexta cuerda Y espacio 9 En la quinta Una vez Y luego Espacio 7 En la quinta cuerda Y espacio 9 En la cuarta Repito Entonces sería así 5 7 De la sexta 7 De la quinta Repito 5 De la sexta Sexta 7 De la quinta Ahí solamente estaba nombrando la nota más grave Ese patrón En la intro Se repite 3 veces 3 veces Una vez que lo repito 3 veces Termino Donde iría la cuarta repetición Solamente con La primera nota del patrón Que es el espacio 5 De la sexta cuerda Y el 7 De la Quinta cuerda Ok Después de tocar la intro Una vez Estamos en la primera repetición Segunda Tercera Y también un silencio de 8 tiempos 1 2 3 4 5 6 7 Y Y volvemos a repetir La intro 3 veces ese patrón Terminamos después en el En el quinto espacio de la sexta cuerda Y dejamos silencio Luego Nos vamos al verso El verso Son exactamente Las mismas notas Ok El mismo patrón Con la salvedad de que ahora este patrón Se va a repetir sin interrumpir 8 veces Ok 8 veces se va a repetir el patrón Este Ok Luego De esto Viene El coro El coro Se repite 3 veces Durante el transcurso de la canción En cada una de las repeticiones El coro es Prácticamente igual Una parte del coro Y solo cambia el final del coro En cada una de las veces que se repite el coro Solo cambia el final La parte que se repite en común Es así Espacio 4 De la quinta cuerda Y espacio 6 De la Cuarta cuerda Hacemos el patrón Solo la mitad del patrón Y luego Vamos a Espacio 2 De la sexta cuerda Y espacio 4 De la quinta cuerda Hacemos el patrón de esa manera Tan 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 Y luego cambiamos Y nos devolvemos al Espacio 4 De la Quinta cuerda Estas dos notas Estos dos acordes Por así decirlo Se repiten 3 veces En el coro En todos los coros Ok 3 veces O sea Una Dos Dos Tres Y luego de repetirlo 3 veces Viene la parte que cambia en todos los coros En el final del coro 1 Es el espacio 7 El espacio 7 7 de la sexta cuerda Y el espacio 9 De la Quinta cuerda Lo vamos a tocar 13 veces Como es difícil ir contando las 13 veces Entonces le aconsejo que Dividan los golpes en grupos de A4 Es más fácil contar de A4 Entonces serían 3 grupos de A4 Más Un golpecito Un ataque Al final un poco más largo O sea 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3,2,2,3 1,2,3,4 SH 2,3,4,3,2,3,4,1,2,3,4 El verso se toca exactamente igual que el primer verso, o sea, ocho veces el patrón principal, ese ocho veces. Luego de este segundo verso volvemos al coro y cuando volvemos al coro tocamos el coro igual que en el coro 1 y nuevamente va a cambiar solo el final. El final del coro 2 es de la siguiente manera, el séptimo espacio de la sexta cuerda con el noveno espacio de la quinta cuerda, eso lo vamos a tocar tres veces, un, dos, tres, luego vamos a bajar al quinto espacio de la sexta cuerda y séptimo espacio de la quinta cuerda. Tres veces de nuevo lo tocamos, luego cuarto espacio de la sexta cuerda, sexto espacio de la quinta cuerda, tres veces más. Y una vez el segundo espacio de la sexta con el cuarto espacio de la quinta. O sea, voy a decir solamente el espacio de la cuerda más grave, séptimo espacio de la sexta, tres veces, quinto espacio, cuarto espacio y segundo. Esa bajada se repite dos veces en el final del coro 2. se repite dos veces y luego de repetir las dos veces pasamos a la parte que es el solo de guitarra en la cual Angel Parra, que es el guitarrista principal de la banda hace su solo respectivo y ahí la guitarra va a acompañar con lo mismo que hacíamos en el verso, o sea las repeticiones ocho repeticiones de esto eso, ocho veces, igual que en el verso luego del solo de guitarra volvemos a hacer el coro coro 3, exactamente igual que en el coro 1 y el coro 2 y el final del coro 3 es muy parecido al final del coro 2, partimos igual espacio 7 de la sexta cuerda espacio 9 de la quinta cuerda 2, 3 vamos al espacio 5 y 7 4 y 6 2 y 4 2 de la última cuerda 4 de la quinta cuerda ok, ese esa misma bajada la hacemos misma bajada que está en el final del coro 2 la hacemos pero 3 veces ahora y al terminar la tercera vez nos vamos a ir al este acorde que es el espacio 0 de la sexta cuerda y el espacio 2 de la quinta quinta y lo vamos a tocar 8 veces ok perdón 9 veces 2 grupos da 4 y uno más 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y el último bien cortito ok entonces recapitulando el final del tercer coro es así y ahí termina el final del coro 3 luego de esto viene la coda que la coda es la parte final de toda canción esta es un poco más extensa ya en esta canción es bastante extensa la coda así que la vamos a dividir en dos partes una parte que es básicamente lo mismo que se tocaba en el principio de la canción pero muchas veces y una pequeña parte del final que es el final definitivo en la primera parte de la coda vamos a hacer el mismo patrón del verso ese lo vamos a hacer 15 veces ya lo podemos agrupar de A4 ya en 4 y la última de A3 ¿por qué la última de A3? porque en la cuarta serie ya de esa última en la 16ava serie en vez de tocar el patrón completo vamos ahora a tocar la primera nota cortito y va a quedar un silencio ya esa sería la primera parte de la coda harto rato vamos a estar haciendo esto y último el final ya definitivo de la canción es espacio 12 de la última cuerda espacio 14 de la quinta lo tocamos una vez después bajamos al espacio 10 de la sexta cuerda espacio 12 de la quinta lo tocamos una vez después espacio 9 de la sexta 11 de la quinta una vez luego espacio 7 de la sexta cuerda 9 de la quinta otra vez y terminamos con el espacio 5 de la sexta y 7 de la quinta y a la velocidad de la canción sería esto y ahí termina la canción bueno como dije antes en la descripción del video va a estar el link de la partitura de la canción o sea de la tablatura va a estar el link de la canción original para que la puedan practicar junto con ella y que escuchen la canción va a estar el link también del video donde enseño a leer tablaturas por si no por si aún no lo sabe y otro video de información relevante para tocar el instrumento y entender mejor la canción y la partitura